Aquí estamos en busca de una en un millón Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche Sale en a para el tráfico Sale para la calle y causa pánico Y le queda bien todo lo que se pone No es que la dome Muchas le envidian pero la envidia se come En la calle un peligro Siempre ando ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia La otra nena Y ella tranquila y serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Eseñale como se hace dale Rampo el piso con clases dale Que se mueran de mingilla mi reina Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Único en su clase Soy de la número uno Y yo re uno